Minuto 8 del primer tiempo y vean ustedes, una pelota que la pierde el globo por afuera, la recupera Vareiro y después acá hay un movimiento impecable de Vega para asistir al goleador Galván, que le gana a su marcador, lo sorprende a su marcador, un error que ya describimos, sucede en muchas defensas, después Brun, el que roba, 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 en este caso convirtió, nada levantaba la pelota del piso. La corrida de Vega, la definición de Galván, acá el que va a buscar la pelota al fondo es Galván, que levanta la cabeza y encuentra una defensa que llega tarde a la marca, Vega que aparecía por el otro lado, solo tiene que empujarla.